No, no, no puedo con esto que me reventó la cabeza y se los tengo que describir con total exactitud. Fer, la noche anterior, o sea, esto tiene unas horas, estaba viendo TikTok, que es como una práctica de Fer ya al final de la noche. No, no al final final. No al final de la noche, sino antes de irme a acostar. Es como un preludio y de repente se empieza a como a poner mucha atención y me enseña y me enseña de un perro llamado Bonnie. Es hembra, de hecho, y con su pata aprieta unos botones en el suelo. Cada botón tiene una palabra o concepto. Cuando ese botón es apretado, la palabra suena. Entonces imagínate que hay una palabra que dice hola. Hoy está en inglés. Entonces cuando le aprieta Bonnie suena hola y ya está. Así que en el video, Bonnie aprieta A lo que su ser humano le responde Y le reafirma con un Después, su ser humano se acerca a los dos. El perro baja la mirada y mira de nuevo los botones y aprieta Y se acerca a su humano para ser acariciado. Obvio, hay mucho amor en las caricias. Bonnie se pone muy contento, pero luego Bonnie regresa. Bonnie se pone muy contenta y luego regresa a sus botones y aprieta A lo que su humano le responde Y le pregunta Bonnie se le queda mirando unos segundos bajo la mirada buscando los botones correctos y aprieta Que significa asentarse o como nosotros diríamos echarse. Su humano le pregunta si quiere echarse en el sillón con ella Y lo invita al sillón para unas rascadas Así que Bonnie va toda feliz ¿Quieres que se sienta? ¿Quieres que se sienta conmigo? Ven que se sienta conmigo para las caricias. ¡Vamos! What the fuck Ahí comenzó una espiral total de adicción para conocer más sobre Bonnie Y déjame describirles este segundo escenario para luego preguntarle a Fernanda Rocha ¿Qué es lo que piensa? Segundo escenario Su humano ve que Bonnie se acerca al espejo ¿Imaginas un espejo? Ok Bonnie se acerca al espejo Y entonces el humano le pregunta ¿Quién es esto? O sea, ¿quién es? ¿Quién es esto? Bonnie se emociona Se observa en el espejo Y luego se mueve a los botones y presiona Dog Bonnie Así que su humano se vuelve a los botones y aprieta Who is this? Pero en esta ocasión, al preguntarle Who is this? Apunta con su dedo en el reflejo del espejo Who is Bonnie se le queda viendo al espejo Y regresa a los botones y responde Human Friend Bonnie Bonnie Yes Yes, Baba Obvio se ponen felices los dos Fer, así decenas y decenas de video De lo que pareciera una comunicación básica De lo que pareciera una comunicación básica entre un humano Un perro Y luego el perro inicia la conversación y el humano responde ¿Qué piensas de esto? ¿Esto es real? Estamos en una comunicación interespecies a través de este experimento que está ocurriendo Mira, yo llegué a este espiral por una pregunta muy particular O sea, yo no me he aventado como tú No me obsesioné a buscar 10 mil videos de Bonnie y eso Yo solo me quedé con un frame muy particular Cuando Bonnie dice When no Bonnie Wow Esa me parece una pregunta brutal O sea, existencial ¿No? Es como ¿Cuándo no soy Bonnie? O sea, de entrada Y lo acepto Es una pregunta Que Pocas veces me he hecho O sea, ¿Cuándo no soy yo? Pero me acuerdo que cuando era niña Me preguntaba mucho eso O sea, como que Si soy esto ¿Cuándo no soy esto? ¿No? Pero Hace muchísimos años que no me hacía esa pregunta O sea, ¿Cuándo no soy Fer? ¿Cuándo no soy yo? ¿Qué pregunta? Y es una pregunta que a mí me impactó Ahora También O sea, hay muchas cosas aquí Necesitaríamos Traer a un especialista En comportamiento animal ¿No? Pero Con lo que puedo saber y entender Me queda a mí la duda Si esto realmente es real ¿Por qué? Porque Podría ser también que al azar Aprieta esos botones Porque a lo mejor Es que Digo, es un video Y entonces puede tener muchos trucos ¿No? De edición De corte O sea, de que Su dueña lo edite Porque al final del día Si hay un hecho O sea, ella monetiza Todo este contenido Claro Lo sube a TikTok Y a YouTube O sea, tiene un canal Etcétera Entonces Ok Entiendo que esto podría ser parte de un Pues tengo que generar lana Entonces Voy a simular Las croquetas de Bonnie Que trabaja un poco Exacto Entonces Por un lado O sea, siempre mi sentido crítico Es como Esto no puede ser real O más bien Esto podría no ser real Porque de que puede ser real Puede ser real Pero podría no ser real ¿No? Si partimos del principio De que esto no es real Aún así Me parece O sea, si esto es un montaje Me parece muy creativo La forma en la que La dueña de Bonnie Ha hecho Todo este show Un entrenamiento O sea, al final del día Tiene que entrenar a Bonnie Para que apriete botones ¿Cuáles? Pues ya Porque igual aprieta a cualquiera Y ella puede evitar el audio De los botones O sea Es ¿Sabes? O sea, es muy fácil evitar eso Claro Pero Insisto Aún fuera falso Este Pues ya es como Wow, qué creativa ¿No? Ahora Imaginemos el otro escenario Imaginemos que no es falso Imaginemos que es cierto Imaginemos que realmente Bonnie está aprendiendo A comunicarse Cómo lo han hecho Otras especies Por ejemplo Los chimpancés Que también han Jugado mucho Con este tipo De objetos Que les permiten Comunicarse Con los seres humanos ¿No? Imaginemos que este es el caso Y que realmente Bonnie se está haciendo Estas preguntas Y que realmente Está intentando comunicarse Si es así Qué brutal ¿No? Porque al final del día La comunicación Interespecie Pues No es algo Que Se ha popularizado O sea Entiendo que Si hay personas Que se dedican Profesionalmente Al cuidado De animales Y pueden establecer Algún tipo De relación Que va más De gemidos Rugidos O sea No como Digamos que No hay un traductor O idioma O idioma Perro Que en este caso Los botones Los botones Un poco Fungirían Cualquier 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 No me gusta Siempre Siempre me ha dado Como un poco De grinch Diría Actualmente No me gusta De grinch No me gusta Que eso pase Sin embargo Entiendo que hay Una necesidad Quizás Estamos llegando A un punto Y esto ya es Mera especulación Mía En donde Ya es tanta La falta De comunicación Porque al final Del día Lo hemos dicho Mucho en este podcast Estamos conectados Pero desconectados Que a lo mejor Estamos buscando Un nuevo nivel De relación Con nuestras mascotas Que no sería Una locura O sea En parte sí Pero Y que en estadísticas Ha venido creciendo Esta relación Y presencia En los hogares Exacto A eso me refiero Desde ese punto No sería una locura Ahora Si esto ocurriera O sea Imaginemos Que vamos Al futuro En donde No solamente Se comunica Con botones Sino Gracias a la inteligencia Artificial O cualquier otro Desarrollo tecnológico Que es una de las cosas Que se está buscando Con la IA La comunicación Interespecial Logremos comunicar Eso también Me pone Una cosa Sobre la mesa O sea Por un lado Me entusiasma Y digo Wow Qué chido Que si tu perro Ladra O hace algo Tú puedas entender En tu lenguaje humano Qué es lo que está diciendo Pero por otra parte Ahí es donde Viene una pregunta Del huevo y la gallina O sea Nosotros estaríamos Forzando al animal A entender cosas O sea Como si fuera un canvas Como si fuera un auge en blanco O realmente estaríamos Obteniendo lo que realmente El animal quiere decir O sea ¿Sabes? Claro Como que Qué está pasando El animal realmente Se estaría intentando expresar O en lugar de eso Nosotros intentaríamos Como forzar el mensaje Que recibimos Ahora Solo quiero dejar Una cosa Sobre la mesa Hace Como unos 6-7 años Leí un pequeño cuento De ciencia ficción Que he estado Intentando acordarme El nombre Pero no lo recuerdo Y me acuerdo Que venía en una revista Pero a qué voy con esto En el cuento De ciencia ficción Decía Se trataba Sobre que A las vacas Ya se les había dado Como O sea Ya podíamos entender Lo que decían Entonces Entonces era tal nivel De comunicación De las vacas Que se emanciparon O sea Como que dijeron Este Nosotras vamos a construir Nuestro propio sistema Y algo Que ponía en la mesa Esa historia Es que las vacas Querían ser comidas Entonces eso Derrumbaba Todo el tema Del veganismo Porque las vacas Decían Es que yo sí Quiero ser comida Yo nací para eso Y tú Vegano No te puedes Confrontar Contra mi derecho De ser comida ¿Sabes? Entonces Esa situación Sé que es una Es un cuento De ciencia ficción Que es brutal Espero pronto Encontrar Cómo se llamaba Y quién lo escribió Pero bueno El punto es que Al final del día Eso es mi temor Como decir Ok Vamos a abrir Un portal Y no estoy diciendo Que no me quiero Comunicar con otras especies Por supuesto Me encantaría Pero no sé A dónde nos llevaría eso ¿No? O sea Como que Me intriga muchísimo Me hago muchas preguntas Pues ahora mismo Muchos proyectos de IA Están tratando justo De analizar La comunicación Interespecies Y no creo que Que sea un proyecto Que se congele Sino un proyecto Que cada vez va A tomar un vuelo importante Tengo Información Sobre este proyecto Mira Todo resulta Que esta mujer Que entrena A Bonnie Con era un cachorro Se llama Alexis Cachorra Porque es Cachorra Así es cierto Cachorra Alexis leyó algo Sobre Cristina Hunger Que es una patóloga Del habla Y del lenguaje Que además Ya había enseñado A su perra Estela A comunicarse A través de una serie De botones Con unas palabras Pregrabadas O sea Esto no es la primera vez Que ocurre Pero es la primera vez Que yo me entero En una plataforma social Que esto está pasando Pero ya Ya hay documentación previa Así que Alexis Trató de replicar Esa idea De lenguaje A través de botones Y comenzó A entrenar A Bonnie Con era Una cachorra Después de un año De entrenamiento Es que Bonnie Comienza Realmente A Por su cuenta A responder O iniciar Conversaciones O sea No fue como De la primera semana En el primer mes Claro Claro Me queda claro Que esto lleva años Esto ya lleva Un entrenamiento Y al menos En los videos Que yo he visto Que como tú dices Hoy en día Cualquier video Puede ser fake Lamentablemente Para hace 20 años Que yo pensé Que un video Lo probaba todo O ya no prueba nada Esto puede ser Claramente fake Pero Hay muchos especialistas Que han corrido Proyectos interesantes Por ejemplo Hay un tipo Que se llama Rosano Que ha creado Un proyecto Que se llama They Can Talk Ellos pueden hablar Y lo que ha hecho Es Inscribió a 700 animales Que ahora mismo Están en entrenamiento Para ver si puede Desarrollar En unísono Un lenguaje De interacción Pero es que A eso me refiero Y que bueno Que lo tocas Y lo pones Siento que es limitativo O sea A ver ¿Cuál sería nuestra intención? Y aquí vienen las preguntas ¿Cuál sería nuestra intención De comunicarnos Con nuestra especie? En mi caso Creo que la intención O mi curiosidad Sería Saber cómo Perciben el mundo Sin duda Sería el mismo También para mí De acuerdo ¿Cómo sabes Que perciben el mundo Con tus mismas palabras Y conceptos? Nos estamos obligando A que piensen Como nosotros Me queda claro Entonces Nos estaríamos perdiendo Realmente Del enriquecimiento De su mundo interior Lo correcto sería Saber qué significa ¿No? Eso es ¿Y qué tal si eso significa Una nueva palabra Que no existe En nuestro vocabulario? Pues entonces la IA Lo podrá hacer Porque la creatividad humana Y la tecnología que teníamos En su momento No nos permitió Lo sé Pero la IA No podría hacer eso Y aquí es donde Corremos el riesgo Recordemos que la IA Está entrenada Con el lenguaje humano Y con todo lo que Conocemos del humano ¿Ok? Entonces la IA En este momento No sabe cuál es El idioma que hablan Los perros No sabe En este momento No tiene información Porque no existe De qué significa Un ladrido O qué idioma Hablan los perros Sí, totalmente de acuerdo O sea En lo que estás poniendo En la mesa No había No habría forma De entender De manera pura El lenguaje De ese animal Porque lo que Estamos haciendo Es codificarlo O decodificarlo A través de una forma De nosotros Entender ese lenguaje Que es nuestra forma De leer ¿No? O sea El filtro De lo que nosotros Entendemos Que ellos dicen Ajá Y eso no es Es meramente interpretativo Exacto De hecho la pregunta Aquí Hoy en día La gente que está Analizándolo Es como No creo que esté pensando Es una duda Que tienen ellos Es probablemente Que ella Le enseñó Con base de prueba Y error ¿No? Cómo relacionar Botones Con necesidades Pero no es que Realmente esté pensando Exacto No es que No es que Tenga un proceso Cognitivo Como el que Nosotros tenemos A la hora De comunicarnos Exacto Ahora Espera Pero la pregunta De perro Cuando él dice Perro Bonnie Humano Hay una pregunta Muy puntual En uno de los videos Donde se ve desconcertado Es como de Ey Pélame ¿Qué soy? Y Ese tema De qué soy Me encantó Pero hay una parte De un video Fer En donde ya no Ya no está conforme Con el qué Porque Ella Su humano Le dice No Bonnie Perro Bonnie Animal Y luego dice Tú Perro O sea Bonnie le responde Entonces tú eres perro Y dice No Yo Humano Yo Animal Entonces Él está intentando Dialogar Y entender el concepto Al final Bonnie se revela Y dice No Bonnie Humano Fuck Esa manera De conversar De Bonnie A mí me hace entender Que sí hay adentro Un pensamiento interior Es que ese es el tema Para mí Estamos confundiendo O sea Eso lo único que va a hacer Es confundirnos Vamos a interpretar Ay Quiso decir Que es un Que es un Este Humano Y es No Igual está Viendo cómo reacciona El humano Ante Apretar ciertos botones O sea Y ahí viene nuestra interpretación Es que Por eso te decía Todo esto surge De nuestra necesidad De conectar Con algo más Estoy de acuerdo O tratar de entender Al final Ya la creatividad humana Expresada En esta técnica De botones Con la tecnología Que hay disponible Para tratar De filtrar el mundo A través del crisol O del lente Con el cual la humanidad Lo puede manejar Ajá Eso es todo Así hemos hecho todo Exacto Pero justo por eso No significa Que realmente Se haya preguntado eso Quizás solo se equivocó De botón ¿Sabes? O sea Ahí es donde está nuestro Y te doy el punto No es purista Pero en la oportunidad De la relación Es lo que a mí Me vuela la cabeza Porque Ok Está bien Yo no puedo ladrar Como Bonnie Para hablar su lenguaje No lo puedo hacer Es que desde mi punto Eso es lo que nosotros Deberíamos intentar No va a pasar Así como tú No hablas chino O no hablo francés O sea Es muy difícil Para el ser humano Inclusive en lenguas humanas Tratar de entenderse Sí, lo sé Esto es una mediación O sea Si al final del día La IA Al día de hoy A través de un dispositivo Que te cuelgas en la ropa Cuando tú hablas un idioma El otro te entiende Porque en automático Está traduciéndolo En audio Es una mediación Sí, lo entiendo Lo entiendo Entonces eso lo veo Como una mediación Ahora ¿Dónde está mi highlight? ¿Por qué me reventó la cabeza? Por la Ok, voy a poner La posible profundidad De pensamiento Que tiene Bonnie Porque dejó el qué O sea Dejó el mundo del qué Como lo dejamos los niños Muy rápido Cuando somos muy pequeños Y ahora brinca Al mundo de los ¿Por qué es? Porque ahora Ahora en los videos Cuando va madurando La relación Fer Pasa del qué ¿Qué es esto? ¿No? Al por qué es esto Y ese mundo del por qué La pregunta ¿Por qué? Es algo que hoy La humanidad ya olvidó O sea Tú y yo estamos Dando todo el tiempo Clases de innovación Y creatividad Y la respuesta A cómo se soluciona La no creatividad Que sí existe en todos Es yendo nuevamente A nuestro niño de 5 años Y preguntándonos ¿Por qué? Otra vez Ese perro En ese lenguaje En esa mediación Está preguntando ¿Por qué? ¿Por qué humano tú? ¿Por qué perro yo? ¿Por qué animal esto? ¿Sabes? Está en esas preguntas Lo cual significa Y de manera feliz Lo puedo decir Que Los seres vivos No importando la especie Somos creativos Todos Sí, eso es claro O sea, el entorno En el que estamos Es creativo Cuando ves Este movimiento De las aves Que es un movimiento Caórdico En el que vuelan En ciertos patrones Y no chocan entre ellos O sea, ahí hay un ejercicio De creatividad Que es diferente A la nuestra Totalmente ¿No? Cuéntala Mira, te voy a contar esto Mi temor Es que Nosotros Transfiramos O no sé cómo se Conjuga ese verbo A los animales Nuestros vicios En lugar de beneficiarnos De sus virtudes Ese es mi temor O sea, imagínate Que hablamos con las aves Y les decimos No, pues no necesitas volar Ya no vueles Porque aquí va a haber comida ¿Sabes? Y que las aves digan Ah, sí, cierto No sé, o sea Ya sé Son escenarios especulativos Pero eso me imagino Como decir O sea, tratar de convencer A las aves Que pueden desarrollar Un sistema De mayor comodidad Y confort Ajá En lugar de seguir Sus instintos naturales De migración Y que olviden eso Imagínate O sea, estoy pensando Y que eso está conectado Al sistema del mundo Exacto Y de repente Y se arruina el ecosistema Exacto Porque tú convenciste Ajá Ajá A eso me refiero O sea Para mí esto es como Una probadita Porque sé que la inteligencia artificial O la gente que está trabajando con IA Muchas personas están trabajando En este entendimiento De otras especies O sea, mi miedo es ese Es realmente deberíamos abrir esa puerta O sea, realmente deberíamos intentar comunicarnos No por No por lo fabuloso que sería Sino porque Al final Nos hemos demostrado Nosotros mismos Que en la transferencia de conocimiento Dominamos Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Terminamos por dominar Sí Entonces No sé si Nuestro sin tareas Sería como Ah, pues quiero Como en la serie que vimos De proyecciones ¿Te acuerdas? En el capítulo Donde engañaban a una ballena Hablando con ella Sí, sí Me queda claro Porque ya no había más ballenas Pero le hicieron creer Que había una ballena más Con tal de que hablara Sí Me encantó esa serie Por cierto Si no la han visto Entonces imagínate que No sé Pienso en los yacimientos de petróleo ¿No? Que Le preguntes a las especies ¿Dónde hay más petróleo? O sea Que las usemos al final del día Que en lugar de decir Ay Sí, hay que hablar con los animales Para ver cómo interpretan el mundo Terminemos usando esa información Para Seguirlos dominando Ajá O en nuestros intereses comerciales Que sí O sea Eso es el humano ¿No? Al final del día Entonces Por eso Este tipo de cosas No me gusta Porque No es que no me guste El acto de comunicarte Con tu mascota Eso me pareciera genial Pero me da miedo Lo que posiblemente Eso desencadena después Hay un par de películas Referencia a esto La primera es Congo Yo recuerdo que cuando vi Congo Claro Si no me equivoco Se llamaba Amy El orangután Y él tenía una serie de brazos Tecnológicos Que dependiendo del movimiento De su brazo Decía frases Entonces de repente decía Fre Este Amy Ama ¿No? Y movía su bracito Wow Ay Amy Ay Amy Good 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 Amy También hemos visto el ejercicio En iPads Fair Cuando este Bonobo Aprende el lenguaje visual No es un iPad per se Es como una tableta Es una tablet Y a través de vínculos visuales Y sonidos Lograba una comunicación humana Sin embargo En los experimentos Que había corrido No lograron todavía Establecer una madurez creativa Para que él pudiera plantear Un por qué Aquí en este experimento En el que estamos hablando Él ya se plantea por qué Habría que ver Con atención A qué conclusión Van a llegar Con estos 700 perros Que están ahora mismo En un experimento Para saber a dónde van a llegar O sea yo Yo ahora estoy Obsesivo Tratando de entender A dónde va a apuntar Todo esto Y sí Lamentablemente Como tú dices Vemos a todo Cualquier ser vivo Como un objeto Como algo utilitario Así es nuestra especie Y esto Pues definitivamente Abre la puerta Al dominio Y conversación Con otras especies Y eso a mí Fer A mí me revienta La cabeza En todo sentido Para bien y para mal Porque establece Una nueva frontera Un nuevo territorio En donde hay quienes Vamos a explorar Y jugar Por el bien De la relación Y hay quienes Van a justo Hacer lo contrario Sí totalmente Y solo Me gustaría dejar algo En Así como Para cerrar Esta conversación O sea Al final del día Cuando volteas a ver Por ejemplo Toda esta zona Tarahumara Que Realmente Tiene una relación Indescriptible Con los animales Es cierto Y de respeto Y que cuando Entran En estos procesos Que Voy a decirlo así Como de meditación Profunda Lo hacen de otra manera Pero para términos Prácticos Pueden comunicarse Con los animales Y por lo que Han narrado En sus historias No es que se comuniquen De Ah hola Hola venado ¿Cómo estás? Sí ¿Tú qué opinas De las elecciones? Sino que Todas esas Conversaciones Si se le puede llamar así Son a través De mensajes visuales O Ensoñaciones Que Estas personas Tienen En esos estados De trance Claro Entonces Para mí Esa es una Muy bella forma De poderte comunicar Porque No hay un lenguaje Per se No No O sea Sí el lenguaje visual Pero no hay palabras Bueno Sí las imágenes Son palabras Pero Creo que el concepto Es empatía ¿No? No sé si es empatía No es empático No sé si verdaderamente Es empatía O es algo más O sea Como que siento Que allí Ya nos tendríamos Que meter En otras conversaciones Pero siento Que en este tipo De prácticas Realmente Sí conectas Con la esencia De la De la animalidad Tuya Y la animalidad De ese Ese animal Claro Estoy de acuerdo Y creo que ese Es un buen camino O sea Si a mí me gustaría Explorar algo Sería por ahí Como A ver Desde mi animalidad No desde mi racionalidad Y mi supuesto Estatus De homo sapiens Sino más bien Desde estas prácticas En donde Reconectas Con esa parte Tuya animal Y a través de eso Puedes Visualizar O ensoñar O Como soñar Despierto Respecto Respecto a estas Imágenes De lo que Ese animal Te quiere Transmitir Porque De esa manera Es como ellos Han subsistido Al final del día Todas estas comunidades Han recibido Mensajes De los animales Incluso alertas De incendio Cosas Que hay una Comunicación Por eso decía Al inicio Indescriptible Y esa relación Me parece Mucho más genuina Que ponerle Botones A un animal E intentar Que te diga Cosas Que a lo mejor Tú estás forzando Que te diga Porque es lo que Necesitas escuchar Pues sí Totalmente de acuerdo Pero voy a ponerle Un mensaje Y esto no le va a gustar A nadie Esto lo hemos hecho Todo el tiempo Con la mascota De tu casa Cuando le enseñas Que se hace pipí Afuera En el horario Que tú quieres Y no en el horario Donde él debería Estar haciéndolo De forma natural O sea El simple hecho De haber domesticado Haber domesticado Ya no Tú y yo Ni a nadie Nos deja libre De esa culpa O sea Hemos tratado De moldear El mundo A nuestro placer Incluido las vidas Que no deberíamos estar tocando Pero que ya viven En nuestras casas Dejo un capítulo Solo para hacerte ruido Mental a todos Hay un capítulo De Rick and Morty ¿Te acuerdas? Cuando le ponen Este casco al perro Al perrito ¿Para qué? Y el perro No muestra piedad O sea Se convierte en malvado Claro Pero ahí A mí lo que me gustó De ese episodio Es que Se hace malo Porque aprendes a maldad O sea No es que el perrito Fuera intrínsecamente malo No, no Pero ahora que puede comunicarse Y desarrollar una comunicación Para decirle al otro Ahora te jodes Lo aplica Con sublime Forma O sea Lo hace bestial Y la última película De referencia Planeta de los simios ¿No? Cuidado Que ahorita ya Ya se va a estrenar La siguiente ¿No? Este año Bienvenidos a Creative Talks Podcast En esta edición De Creative Talks Podcast Fernanda Rocha Nos mostrará Todo lo necesario Para diseñar A detalle Nuestro segundo cerebro Digital Disfruta Esta edición monotemática De Creative Talks Podcast John Y como lo prometimos La semana pasada Vamos a hablar Por fin De un tema Que habíamos querido hablar Desde hace un buen rato Pero siempre ganan Otros temas Pero esta vez Abrimos un espacio Solo para este tema Y así vemos más Pues qué bueno Pero en particular Queríamos hablar De cómo construir Un segundo cerebro A ver ¿Qué significa esto? Porque suena Como un doble digital Suena como Igual como charlatanería Puede sonar A muchas cosas ¿No? Pero en realidad Es una práctica Que existe Y que hoy La tecnología Pone a nuestro alcance Sin embargo Ya existía Desde antes O sea Como todas las cosas Esto ya tenía Hace tiempo Mucho tiempo atrás Una razón de ser Yo les voy a contar Mi propia historia De cómo llegué a esto Voy a ser muy breve Yo hace tres o cuatro años Yo ni me acuerdo Empecé a estudiar Una especialidad Y quería Por primera vez En mi vida Tomar notas En serio ¿Por qué? Porque yo durante Toda mi escuela Y ya sé que esto Va a sonar horrible Pero es la verdad Casi nunca tomé notas Así como usted Lo escucha Como usted lo oye O sea Yo nada más anotaba Dos que tres palabritas Clave Me anotaba referencias Eso sí Leía un montón Ni subrayaba los libros Y hacía notas Sobre los libros Pero notas de la clase Casi nunca tomaba De hecho Tuve problemas En la preparatoria Porque mis profesores Estaban acostumbrados A que la gente Tomara notas Y una de las partes De la calificación Era que te revisaban Las notas Otros te dictaban A mí ya no me tocó Eso Todo el mundo Yo soy más joven A mí no me tocó Que te dictaran Y me acabas de No, no, no Pero fuera de coto O sea A mí no me tocó Pasar por ese Por ese aspecto Sé que en algunas escuelas Se practicó Pero a mí no me tocó El dictado como tal Pero sí me tocó La revisión de las libretas Y cuando llegaban A mi libreta O sea Había pasado un trimestre Y yo tenía dos hojas Anotadas Lo cual era como que En comparación Con la chica O el chico Que anotaba todo Pues obviamente Mi libreta Se veía escueta Ese chico era yo 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 solo llevé Una libreta A la preparatoria Y la guardo Porque si me gasté 50 hojas en todo Fue mucho Ahora Ya expliqué Que mis procesos De aprendizaje Fueron otros Ok No me juzguen por eso Pero ¿Por qué Yo me sentía Como culpable Conmigo misma? Pues por eso Porque yo decía A ver ¿Por qué no tomo notas? Ya en serio Y es Pues porque no les veo sentido ¿Por qué no les veo sentido? Porque siento Que son cosas Que se quedan escritas Y nunca más Vuelves a aplicar En tu vida O ya ni las recuerdas Entonces cuando yo Entré en la especialidad No quería Que eso me volviera a pasar O sea Yo dije Yo no quiero Pasar Sin entender Cuál es el proceso De documentar Estas notas De una manera Que me sirva No solo que aprenda Porque el aprendizaje Para mí Está en otro camino Pero que lo pueda Recordar Y que lo pueda Retomar Y que tenga Referencias frescas Etcé Y comencé A buscar Como que dije A ver ¿Cómo tomar notas? Esa fue Recuerdo perfecto Que esa fue Mi primera pregunta En Google Para entender ¿Cómo tomar ¿Cómo tomar mejores notas? Encontré O sea Miles de videos Que aseguraban Convertirte en el mejor Tomador de notas Del mundo mundial Hasta que me topé Con el trabajo De Nicholas Luhmann Que me impactó O sea Eso sí fue como Un golpe contra la pared Porque Durante sus casi 40 años De investigación Publicó Más de 70 libros Y más de 400 artículos Académicos Y dije Güey Te creo todo Todo lo que tú me vayas A decir Lo creo Porque alguien Que logró Sistematizar Su proceso De notas Que logra Estos resultados Quiere decir Que sí le funcionó ¿Y cómo lo hacía él? ¿Y por qué digo Que esto ya existía Antes de internet? Porque la forma En la que él lo hacía Pues obviamente No era con internet Porque no estaba En esa época Él estaba en la época Antes del internet Y lo hacía Todo de manera manual Y este señor Es a quien se le Digamos que Se le adjudica La creación De esta metodología Que se conoce Como Settelcasten Que Settelcasten Es una palabra Que significa Settel Nota Y casten Caja Y así como su nombre Lo dice Él tenía Un mueblecito De madera Que tenía Puros cajoncitos Y ahí metía Notas Imagínense Como cuando A los que nos tocó Todavía era la biblioteca Que tenían las fichas Hemerográficas De donde están Todos los libros Etcétera Y que eran cajoncitos Bueno pues así Totalmente me tocó a mí Imagínate Ese mueblecito De muchos cajoncitos Y cada cajón Pues era una categoría De conocimiento Él comenzó A anotar Todo en fichas Y a clasificarlo A catalogarlo De tal manera Que Esto le funcionó Para ser tan prolífico Escribiendo Y lo que ocurrió Acá Es que Para él Esto se convirtió Y dicho En sus propias palabras Según un amigo Que él tuvo En una segunda memoria Un sistema Que lo acompañaba Y que era como Una réplica De su pensamiento Y cuando él Llegase a olvidar algo Pues en 40 años No te vas a acordar De todo Lo único que tenía que hacer Era recordar Una palabra clave Y ir al cajoncito Que correspondía Esa palabra Y buscar toda la información Que había investigado Ahora No se trata Porque mucha gente Dice Ah pues claro Yo también acumulo Un montón de información No es un sistema De acumulación Es un sistema De clasificación Ok Porque Yo podría decir Pues links Tengo un chingo O sea Y eso qué ¿No? Sí Y libros descargados Y papers Y reportes No, no, no No es volverte Un acumulador No Es volverte Un clasificador Hay que hablar un día También de ese tema Específicamente Ah, también De la obesidad informativa Claro que sí O sea Ya lo hemos tocado En varias ocasiones Pero hay que dedicarle Un episodio Sí, sí Entonces Como ya les dije Este señorcito Hacía todo esto Y Era increíble O sea La forma en la que Hay fotografías De cómo se ve Su archivo Y es increíble Y fotografías De archivos Que otras personas Comenzaron a emular Emular Perdón A partir de esto Ahora Cuando yo me entero De esto Digo Guau Qué increíble Pero La verdad No me pienso Comprar un archivo Un archivero Y además Yo soy muy mala Escribiendo En fichas bibliográficas O las pierdo Siento que no voy a tener Esa disciplina Honestamente Y dije Hay alguna forma De hacer esto Pero de manera digital Y por supuesto Como todo Ya existe en internet Estás a un YouTube De encontrarlo Me topé Con el trabajo De dos autores Uno es Tiago Forte Que creo que es El que más Boom ha tenido Que escribió un libro Que se llama Building a Second Brain Y Recientemente Escribió otro Que se llama The Prada Method Que va en línea Con este primero Me topé con él Y también me topé Con otro autor Que se llama Sunky Arons Y él escribió Otro libro Que se llama How to Take Smart Notes Entonces me puse A leer esos dos libros El de How to Take Smart Notes Y el de Building a Second Brain Que recién Se habían publicado Ambos Salieron en el 2022 O sea Esto no tiene Tanto tiempo Y me puse A chambear Dije Esto está increíble O sea Como que Esos dos libros Nacieron para Vivir juntos Y de Tanto de uno Como de otro Extraje lo mejor Y traté como de decir Ok ya entendí el método Ahora voy a ver Si funciona Porque una cosa Es que tú digas Este Voy a hacer tal cosa Y luego que no funcione Para este momento Yo ya estaba Culminando Mis estudios No recuerdo muy bien Las fechas Porque los años Pandémicos Como que para mí Se borraron un poco Pero el punto Es que yo Hice mi propio ejercicio Y dije Todas estas notas Que ahora si tomé En la especialidad Las voy a convertir En esta metodología De De Sí De captura De Segundo cerebro De Y comencé a hacerlo Y a partir de ahí No paré Hasta el día de hoy A ojo La verdad tengo que aceptar Que al principio Me costó mucho trabajo Hubo una primera vez Que desistí Lo dejé Como que dije Güey no puedo con esto Tengo más cosas que hacer Bla 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 Pero después Leí otros libros Que al final del día Me regresaron al redil Y llevo Exactamente Dos años Con disciplina Tomando notas De esta manera El último año Sobre todo Con más disciplina Todavía Porque ¿A qué me refiero Con más disciplina? Ya no dejo pasar Ningún tipo de información O pensamiento Que se atraviese en mi cabeza Que no Lo meta A esta metodología Ahora Cuando dije Lo voy a hacer Digital Pues me topé Con la siguiente pregunta Que era Ok ¿Qué tecnología voy a usar? Porque hay un montón De herramientas Empecé por la más básica Que era Notion Me pareció bien Al inicio Pero luego Quería hacer cosas De interconexión Que no me dio La plataforma También probé Airtable Probé O sea Probé La que usted me diga La probé Probé mi hero Para hacerlo visual O sea Probé un montón Hasta que me topé Con Obsidian Que ese fue como Otro agujero de conejo ¿No? Ya tenía yo En la mente Cómo sistematizar Mis notas Pero ahora Tenía que ver dónde Y al principio Me costó mucho trabajo Obsidian Porque visualmente No es tan atractivo O tan sexy Por ejemplo Como un Airtable O como un Notion Que todavía es mucho más estético Y esa fue la razón Por la cual yo no le entré Al proyecto Porque dije Voy a esperarme A que los ingenieros Dejen de tener poder Y entre el equipo De diseño Y experiencia De usuario A elevar El nivel De la plataforma También probé El app Que hay un app De Settelcast También está horrible Y se crasheaba Un montón Entonces no me funcionaba Al final Opté por Obsidian Y tuve que aprender Que ya sabía un poco Pero como que Reforzar mis conocimientos De Markdown O de Marcado Porque es como funciona Este programa ¿No? Marcado de texto Que básicamente Son algunos comandos Que te tienes que aprender Para poder subrayar el texto Para hacerlo negritas Etcétera Que tampoco es cosa Del otro mundo Igual ahora ya Hay chat GPT Y le puedes decir Que te enseñe ¿No? Es muy sencillo Ahora Ya que dije Bueno Voy a usar Obsidian Comencé a entenderlo Y ahí me metí En otro mundo Porque dije Ok Pero es que no es lo mismo Que yo agarre una notita En papel La meta en un cajoncito Y ya está Aquí hay un nivel De complejidad Un poquillo más alto Porque ya está todo En un mismo sistema Por decirlo de alguna manera Entonces comencé A preguntarme Híjole ¿Y ahora por dónde empiezo? Porque sentía Que lo que había aprendido No acomodaba en el Obsidian Y comencé a buscar Más información Y ahí fue donde Ya me topé Con otros recursos Que me ayudaron A entender Cómo podía traducir Todos los aprendizajes Que había tenido En ambos libros Para poderlo Plasmar en Obsidian Y ha sido una locura Porque Obsidian Tiene una funcionalidad En la que puedes ver Todas las interconexiones De todas las cosas Que vas capturando Y se ve fantástico Porque por primera vez Logré entender De manera visual Ya no nada más Racional o imaginativa Las interrelaciones De cómo pienso yo Fernanda Rocha Cómo hago conexiones Cómo Cuando vi eso Cuando vi mi primer gráfico De cómo funcionaba Mi pensamiento Dije Wey Tengo que hacer esto El resto de mi vida O sea Este va a ser Este va a ser O sea De que si me muero Este va a ser mi legado Este Porque al final del día Se está volviendo una copia De cómo pienso De lo que pienso Y como bien nos dijo Juan Carlos Baumgartner En el FBS El cerebro No es un PDF En términos de tus recuerdos Es un editable Y aquí lo ves claramente Porque cuando regresas A un recuerdo O a un pensamiento Que ya habías olvidado Te das cuenta Que ya eres otra persona Y lo reeditas Porque ya no piensas eso O ya no llegaste A esas conclusiones Ahora Ya sé que ya hablé un montón Y no les he dicho De qué se trata Aquí va Voy a explicar ahora Ya les expliqué Cómo llegué a esto Y ahora voy a explicar Cómo funciona Yo solo quiero agregar Una cosa Que para la gente como yo La necesito Fer O sea Cuando hablaste De estos dos autores De Tiago Forte Por ejemplo Tiago Forte A mí me gusta Porque en los pasos En su metodología Que se llama Code La C de capturar La O de organizar La D de destilar Y expresar Son los cuatro pasos Que él establece Justo Para poder utilizar Esa información Y guardarla Y ponerla En un repositorio Que en este caso Es una de las plataformas Que tú nos sugieres ¿Tú usas El sistema Code De Tiago Para hacerlo? Ah A eso voy A eso voy a explicar Ahora Porque Como ya les dije Él lanzó Este nuevo libro Que en inglés Es Para De Paramethod Y Más bien No es que en inglés Sea eso Sino que evolucionó El Code Evolucionó El Paramethod Y ya lo hizo Tom Método En un nuevo libro Por eso decía Es la continuación Y cuando yo leí Este libro Porque también lo leí Me di cuenta Que O sea Estaba bien Pero yo le iba a agregar Algo más Porque yo pienso De otra manera Que al final del día Creo que de eso Se trata el método Que tú comprendas Cómo funciona En su base Y luego lo adaptes A cómo piensas tú Que eso fue lo que yo hice Y ahora les voy a explicar Primero Lo primero que hay que entender Para poder aventurarse A crear un doble De tu cerebro Es que Entiendas Que el principio básico De esta Metodología Es la Interconexión Ese es uno De los principios Básicos Y ahí fue donde Otra vez me topé Con pared Y me di cuenta Que nada Nada de lo que yo tenía Documentado Tengo un montón De libros Un montón de notas Notas por todos lados Evernote Este Tenía notas ahí Tenía notas En las notas de Apple Tenía notas en Words Tenía notas en Pages Tenía notas O sea Tenía notas por todos lados Y no había un sistema Que las interconectara Todas Entonces Lo que me he dado A la tarea Ahorita estoy trabajando Doble Porque estoy Poniendo lo que pienso En el presente Y todo lo que he documentado En otro lugar O sea Ya dije Ya no puedo tener 80 mil plataformas Dejaste de utilizar Por ejemplo Evernote Evernote Ya lo di de baja Evernote Para mí Todavía la sigo usando No Yo ya lo di de baja Ok Además de que cada vez Está más caro Ya lo di de baja Ah porque por cierto Obsidian es gratis Y está en tu computadora Por lo cual No hay problemas De privacidad Y eso lo agradezco Y bueno Maté todas las aplicaciones De notas Ahorita estoy Dejando La aplicación De notas De Apple Ya la estoy vaciando Cada día Vacío una nota Y la documento Ya en este sistema Me está costando trabajo Porque tenía Miles de notas Y también me di cuenta Que había información Como que Ya güey Déjalo ir O sea esto ya fue Entonces primer Principio La interconexión Ya a partir de ahora Cualquier pensamiento Que ahorita les voy a hablar De la clasificación De las notas Pero cualquier pensamiento Incluso si es Algo que no le estoy Encontrando sentido Lo anoto En este sistema Y pienso Con qué se interconecta Y eso me ayuda Ya no en el cerebro digital Sino en la vida real A preguntarme Cada vez que pienso algo Con qué se conecta Y como que me volví Más ágil En ese sentido O sea como que Siento que mi sinapsis O mi neuroplasticidad Si se agilizó Al pensar de esta manera Luego Referencias cruzadas Si claro Haber interconexión Tiene que haber Referencias cruzadas Es decir Ninguna nota Vive aislada Y si tienes una nota aislada Pues ahí hay un warning Porque es Esto cómo se conecta Con todo lo demás Debe haber referencias cruzadas Por ejemplo Imagínate que abres una nota Que se llama Este Receta de Panqué de plátano ¿No? Porque la aprendiste a hacer Y hay una carpeta Que se llama Recetas Y ahí la guardas Pero resulta que Esa Te das cuenta Que para hacer todos los panqués Usas la misma base Entonces La base La base De la masa madre Es la que interconecta A todas las recetas ¿Vale? Y así vas encontrando Todas las conexiones Estoy poniendo un ejemplo Burdo Ahorita les voy a dar ejemplos Ya más de la vida O sea del trabajo Y eso Después Modularidad Que eso está brutal Porque cada cosa Se tiene que poder mover De manera independiente Aunque está interconectada Y ahí es donde vino Mi segundo reto Porque era Eso justo Lo que yo no sabía Cómo hacer en Obsidian O sea como que dije ¿Qué carpetas hago? ¿Cuáles son las primeras carpetas Que tengo que abrir? Y primero las abrí Por categorías Luego las abrí Por temas Bueno ya después Me di cuenta Que eso había sido un error Ahorita les voy a decir Según yo Cómo hay que empezar Pero bueno Lo interesante Es que todo Por ejemplo Lo que se llama Pensamiento sistémico Está en una carpeta Que habla sobre Tipos de pensamiento Y ahí está Pensamiento sistémico Pensamiento divergente Pensamiento lateral O sea Ahí ya empecé A entender la estructura Pero de verdad No lo sabes Aunque en el libro Te lo dicen No lo sabes Hasta que lo pones En práctica Entonces la modularidad Que cada cosa Se pueda mover Y reordenar Cuantas veces sea necesario Porque esto es Un animal vivo Entonces Y que no se pierda Nada en el camino ¿Ok? Después la jerarquía Que eso es el tema Desde mi perspectiva Difícil Porque depende mucho Según yo A qué te dediques Y para qué vas a usar esto O sea Yo ya lo estoy usando Para todo Entonces tengo cosas De mi vida personal Hay una carpeta Que se llama Vida personal Y hay otra carpeta Que se llama Vida profesional Esas son mis dos grandes Primeras jerarquías ¿No? Porque ya dividí eso Obviamente al final Todo está interrelacionado Pero para que yo Lo entienda mejor Establecí esas primeras jerarquías Como que Esto va a ser lo individual Y esto va a ser lo profesional Después Ahorita les voy a contar Más de las siguientes jerarquías Pero Eso es otro punto importante Y finalmente Otro elemento Básico De todo este pensamiento Es la flexibilidad ¿Ok? Todo tiene que ser diseñado Para que sea flexible Adaptable Ordenable Puedas agregar Nuevas categorías Puedes agregar Nuevos enlaces Puedes agregar Más cosas Agradecí muchísimo A mí me tocó La transición De cuando Obsidiano Te dejaba Hacer notas de voz Ahora ya te deja Y también está interesante Y me di cuenta Aquí en términos De la flexibilidad Que también necesitaba O sea Yo me enfoqué Todo en texto O sea Yo empecé a escribir A escribir Pero después Me compliqué Porque yo tenía En mi iPad Yo tomaba notas Pues con el lapicito De iPad O sea De que dibujas Y haces sketch Y eso Ya con este tema Ya me di cuenta Que lo puedo agregar Pero si no fueran Flexibles Mis notas Y todo el sistema Que hice A lo mejor No podría agregar Esa parte visual O sea ¿No está por default? Sí O sea La funcionalidad Sí Pero la estructura Jerárquica De cómo lo tienes Que hacer Eso lo tienes Que descubrir tú Insisto Porque depende Tú cómo piensas Sí Al final del día Estás emulando Tu propio sistema De pensamiento Y al emularlo Lo estás entendiendo Mejor Que esa es otra De las cosas Ahora Ahora sí Vámonos al tema De cómo hacer Todas estas conexiones Y cómo empecé Y les voy a contar Como Bueno ya les conté Un poco Cómo me atropellé Yo misma En el proceso Pero lo primero Es como todo Establecer reglas Y metas claras De para qué Vas a usar esto O sea ¿Qué quieres lograr Con esto? En el fondo Para mí fue Tener un sistema De entendimiento De mi propio cerebro Y tener un legado Que me permita Escribir de una manera Más eficiente Y más sencilla Por ejemplo El mío Fer Sería Conversar Conmigo mismo Porque A mí se me olvida todo Como ustedes ya saben En este podcast Lo he dicho muchas veces Tengo una mala memoria No quiero que ese John Doble Olvide nada Entonces Si voy a vaciar Y me voy a soportar Como si estuviera teniendo No sé Para caminar un bastón ¿No? El bastón de mi cerebro Yo ahora físico Ese bastón Va a ser este Sí Y lo dices muy bien Es como una prótesis Al final Es una prótesis Entonces quiero decirle John Este ¿Qué hacer en esta categoría Con esta información? Y que John me responda O me correlacione Cosas que diga Claro Lo recuerdo todo Gracias a eso Es correcto Eso se puede hacer perfectamente Entonces Primero establecer ¿Tú para qué quieres hacer esto? ¿Ok? Después Y ahí es donde Yo Perdí mucho tiempo Honestamente Porque yo quería Hacerlo Desde cero Y la verdad Es que eso Me quitó mucho tiempo Y ya hay un montón De templates O sea Si pueden Usen templates Tú puedes googlear Templates Obsidian Para tal cosa Y ya hay O sea Búsquenlos Ahí hay Yo Hice un duplicado De un github Que me encontré Que fue mi punto de partida Ojo No significa Que ya eso Te va a servir Para siempre Pero si te da una base De Ah ok Ya entendí Cómo funciona esto Sobre todo Para practicar Cómo funciona Obsidian Y todo eso Te funciona muy bien Que hagas un Te copies un template Y ya veas la estructura Y luego ya tú Le vayas agregando Más cosas Entonces Usa templates Si puedes Y ahí es donde viene Después el paso De hacer conexiones Que todas tus cosas Todas tus notas Así anotes Cualquier pensamiento Que tú consideres Como Ay esto fue estúpido O inverosímil O no No importa No te juzgues Anótalo Y eso también Me costó a mi trabajo Porque había cosas Que decía Ay no Esto no lo anoto Y luego las quería recordar Y dije Pues que ya lo había pensado Y se me había olvidado Tú me recomiendas Fer Yo siempre ando Con una libreta pequeña De varios tamaños Pero la pequeña Es para cuando salgo Para que no me pese tanto Tú me recomiendas Que si no tengo Obsidian Conmigo todo el tiempo Y tengo la libreta Anoto en mi libreta Exacto Pero ahí viene La parte importantísima John Que bueno que lo estás mencionando Yo me di cuenta De claro No voy a ir con mi Obsidian Acá a todos lados En la computadora Porque no hay app Todavía Si hay Si hay app Pero honestamente Si Obsidian sigue siendo O sea Y que me gusta Te forza Que te sientes a eso No que estés en mil cosas Y lo anotes al aventón Ya Porque si te vas Por ese camino Que también me pasó a mí Al principio Como que anotaba todo Así de Ah si aquí va No No lo logré O sea no lo logras Necesitas foco Y eso te obliga También a entender Que Güey Las cosas buenas Llevan tiempo Es tomarte en serio Ajá Es tomarte en serio Entonces que hice A partir de ese momento Hice lo que tú Traigo mi libretita Pero ya no tomo notas En mi libreta Como antes En mi libreta Me pongo Unos keywords Que son como unos hashtags O unos tags O unas etiquetas Para que cuando yo me sienta A vaciar eso En mi Obsidian No se me olvide Con que lo estaba relacionando Entiendo Vale Entonces incluso Tu mecanismo análogo De tomar notas Va a cambiar totalmente Claro Porque al ponerle Tags O hashtags Tú misma Estás diciéndole A la plataforma Con qué cosas Va correlacionada Por supuesto Porque la plataforma Por sí sola No lo va a hacer Y que tampoco Hace tu libreta O sea No O sea Le puedes poner Igual título De que va O sea Puede ser economía O diseño O lo que sea Pero tu libreta No correlaciona Tú tienes que Mover página Tras página Y encontrar Ah aquí Esto es esta parte Lo que hace este sistema Es que al catalogarlo así Lo automatiza No lo automatiza Por default Hay plugins Que te ayudan a eso Pero sí que puedes Buscar Valga la redundancia Tiene un buscador Y ahí buscas Todo lo que has etiquetado Con la palabra futuros Por ejemplo En mi caso Y me sale todo Desde el inicio De los tiempos Ah bueno Desde que inicié A hacer esto ¿No? Claro Ahora Haciendo estas conexiones Pues lo siguiente Es usar etiquetas Tienes que usar etiquetas Para todo Etiquetas Para categorizar Y organizar Todas tus notas Y no sabes Al principio Cuesta trabajo Porque no estás acostumbrado Pero tu cerebro Ya lo hace Por default Solo lo tienes que extraer Y sacar de ahí O sea Tú ya lo haces Por default Tú cuando piensas algo En esos milisegundos Ya estás La razón Por la que puedes Extraer esa información Es porque está etiquetado De alguna manera Pero ahora tienes que Plasmar ese etiquetado En tu cerebro digital Y aquí Pues al principio También me costó trabajo Porque yo no sabía Qué tipo de etiquetas Iba a usar Y me costó Pero ahí voy O sea Lo vas perfeccionando Ahora Para el pensamiento creativo Está brutal Porque tú Tú solo tienes que buscar Por ejemplo Una palabra clave Que diga Alimentos Y otra que diga Mediana edad Dos cosas que parece Que no tienen que ver Y lo metes al buscador Y te da todo lo que Se interrelaciona con eso Y entonces Ahí pueden venir ideas Que tú no habías pensado antes Porque estás combinando Cosas que antes No habías combinado O sea Hay un buscador Dentro de obsidio Hay un buscador Dentro de obsidio Y tú puedes buscar Por todo el tipo De etiquetas Que hayas etiquetado Que eso es justo A lo que me refiero Con conversar conmigo No De hecho Al final voy a decir Algo que estoy haciendo Un nuevo experimento Que tiene que ver con eso Pero bueno Una vez que O sea Lo puedes usar Para el pensamiento creativo Pero también lo puedes Insisto Revisar Y otra vez Reeditar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno de los principios Y esto De verdad Es clave No se trata De que si ves Una noticia Copies el link Y lo pegues En tus notas Eso no se tiene que hacer Eso está prohibido Tache ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te forzas A leer realmente Todas las 80 mil pestañas Que abres al día Por eso yo empecé Tienes que escribir Con tus propias palabras ¿Qué entendiste? ¿Qué estás analizando? Si hiciste un diagrama Le puedes tomar foto A ese diagrama Y pegarlo en tu nota Si hiciste un dibujito Porque se te ocurrió Una idea De un nuevo Lo que sea Lo tienes que escribir Es O sea Es como Es pecado mortal Que tú agarres Y nada más Pegues una cosa Y ya Porque eso no sirve de nada Eso te hace un acumulador No un categorizador Sí, porque nunca lo procesaste Nunca lo procesaste O sea Solo está ahí Solo lo agarraste Por el titular El título ya Pero no por lo que Está ofreciendo realmente La sustancia De ese contenido Exacto Igual con los reportes O sea Es como que No puedes pegar el link De un reporte ¿Eso qué? No te va a servir de nada Porque no hay Conocimiento ahí Y lo interesante Es que tú Tengas tu propio Conocimiento de eso Porque ¿De qué te sirve Acumularlo? Lo que le sirve Al mundo Y la razón Por la que Nicholas Fue muy exitoso Es porque Él De cada cosa Que llegaba a sus manos Daba su perspectiva Que eso es lo Realmente enriquecedor Para eso escribimos libros Para dar una perspectiva De algo que Si bien ya existe No se había analizado De esa manera Claro Ok Y una vez que está El siguiente paso Es mantenerlo al día Que creo que Es otro de los temas ¿No? Porque caes en la tentación De un día no hacerlo Pero ese día Que no lo haces Y eso lo aprendí Con el tiempo El día que no lo haces Perdiste un montón Y te das cuenta Porque insisto Como Obsidian Se almacena en tu computadora Tus carpetas Hay una carpeta Donde está guardado todo Y se van ampliando Un montón Y te das cuenta Que el día que no lo hiciste Parece como que Como que no se alimentó El tamagotchi Y como que Tú mismo te sientes Con el tiempo Como de Güey Esa idea Que se me ocurrió La sí la hubiera notado ¿No? Entonces ya empiezas A valorar más Que el día que no lo haces Si estás perdiendo Mucho conocimiento Algo genial Que quizás te sirva después Continuamente Hay que estar evaluando Y analizando Y adaptándolo O sea Como insisto Tú vas cambiando Tu proceso de aprendizaje Va siendo distinto Tu proceso creativo Va siendo distinto Entonces no es que Un día ya lo hagas Y ya se queda así Para siempre Y te vas dando cuenta A veces Es un poquito Desesperante Sobre todo al inicio Porque dices Güey Yo había armado Bien chido mi template Pero no importa Vence ese Vence ese obstáculo Y sigue alimentándolo Cámbialo Transformalo Modifícalo De eso se trata Y Los últimos Tres puntos es Puedes invitar A otros A contribuir A tu Proceso Totalmente O sea Imagínate John Un cerebro Que combine Lo tuyo Y lo mío O sea Sería una bomba ¿No? Puedes combinar Pero esto Paso yo Todavía no he llegado Ahí ¿Por qué? Porque siento Que todavía No domino 100% O sea Estoy como Digamos en un 90% Quizás En seis meses Ya me atreva Como decirte John Vamos a intentarlo Juntos O invitar Por ejemplo A Luis Aime A nuestros amigos Como que Colaboren algo Creo que No puedes Llegar a este Punto Sin haberlo Dominado Bien Y realmente Se puede Con eso Crear una Inteligencia Colectiva Totalmente Totalmente Ahí es donde Viene Lo padre Ahora Siempre Tienes que Estar Haciendo Respaldos Insisto Esto se guarda En tu computadora Si quieres Que se guarde En la nube Tienes que pagar Una Como Membresía Que se llama Sync De Sincronizar Que la verdad Hasta ahorita Yo ya voy a empezar A usar eso Porque quiero hacer Otros proyectos Ya se me ocurrieron Diez mil cosas Pero que si no Estás pensando Conectarlo con algo Más o así No es necesario O sea Tú puedes vivir Perfectamente Con tu obsidian En tu computadora Y ahí está Después El último paso Pues es Have fun Diviértete en el proceso Vas a toparte Con un montón De peros Que tu propia Cabeza te va a poner Y les voy a contar Tres que a mí me dio La primera Porque como tenía Mucha ansiedad Por el tiempo La primera que me dio Es Güey En lo que estás Haciendo Esto Ya podrías haber Leído otros Tres libros Claro Al principio Sientes que estás Perdiendo el tiempo Etiquetando cada cosa Pero no te dejes Vencer Amigo Amiga O sea Ese decluttering Es necesario Es necesario Y es necesario Que lo hagas Segunda cosa Que me pasó Que ya se les conté Un poco Es Ay como que un día Dije bueno Yo nomás pego Estos links Y luego los leo No No pasa No pasa No pasa Y solo se acumula Información Que después te vas a estresar Porque no la pudiste ver Deja todo Desuscríbete De newsletter Si quieres No tienes que leer todo Y esto Y esto te ayuda un montón A entender lo valioso Que es no estar En todo Porque al estar Concentrado en esto Se potencia un montón Y por último Otra cosa Que a mí me pasó Es que Yo quería Que O sea Como que Tuve un sesgo En donde A fuerzas Quería que cierta Información Cupiera en ciertas Categorías Y después me di cuenta De wey Pues puede tener 80 mil categorías O sea Es decir No tengan miedo De tener 80 mil etiquetas Está bien Entre Entre más Perfección Tenga Perfeccionamiento Me refiero a que Entre más Vayas trabajando Vas a ver que Las etiquetas Se van a volver Tus mejores amigas Entonces no tengas miedo De hacer 80 mil etiquetas Yo tenía miedo Que porque Según yo Quería meter todo En una cajita Y es como Wey no Entre más cajitas Tengas Mejor Ahora ¿Cómo hago mi proceso Ya no va rápido? Cualquier cosa Imagínense que Se te ocurre una idea Bueno La vas a anotar Yo ya tengo templates Templates de ideas sin trabajar Hay un template Que se llama Ideas sin trabajar Donde se me ocurre algo Y ya nada más Cosas brutas Cosas brutas Pero trato de conectarlas Le pongo etiquetas Ahorita tengo todo en inglés Por ejemplo Tengo creativity Y lo tengo en inglés Porque también estoy practicando Para poder escribir mejor Etcétera Entonces Tengo etiquetas Y tengo Innovation Creativity O sea como las básicas Y ahí las meto También Debes tener Y ahí es una sugerencia No es un deber De que si no lo haces Sale mal Pero a mí me ayudó Tengo notas Temporales ¿A qué me refiero Con temporales? Estas ideas brutas Que van a evolucionar Algo más Tengo notas Tengo notas De todo lo que leo El método Lo llama Literature notes Que es todo lo que Llega a tus manos Que sea lectura Un artículo Un mail Una nota En el periódico Lo que sea lectura Tienes que Transcribir Qué es lo que pensaste ¿Ok? O si tú anotaste algo En tu libretita Pues acá lo pones Y por último Están las notas Permanentes Que son Al final del día Un trabajo Que se alimenta De las notas Planas O de las notas Brutas Y de las Literature notes ¿Ok? Eso hace notas Permanentes Ahora Por su nombre Permanentes No significa Que sean Inamovibles Sino son notas Que ya se van a quedar Para siempre ahí Pero que vas a estar Alimentando Alimentando A diferencia De una nota cruda Que se puede borrar Porque va a evolucionar A una nota permanente ¿Me explico? Entonces Hay como notas Que es como si Anotaras en tu cuadernito Y un día Esa nota La vas a arrancar De la hoja Pero hay otras hojas Que se van a quedar Para siempre ¿Ok? Y ahí viene Mi clasificación Yo ya tengo Notas personales Y notas de trabajo Y de eso Vienen dos grandes Clasificaciones A su vez ¿No? Porque recuerden Son como cajitas Dentro de las cajitas Y dentro de esas Clasificaciones Ya tengo yo Diferentes categorías Por ejemplo Imagínense Que tengo una Una carpeta Que se llama Libros Dentro de la carpeta Libros Tengo otra carpeta Que se llama Autores Dentro de la carpeta Autores Tengo otra carpeta Que se llama No sé Este De hecho Lo voy a ver Que está aquí Tengo Dentro de la carpeta Autores Tengo editoriales Porque ya me di cuenta Que hay ciertas editoriales Que leo más Y eso también te ayuda Como a entender Donde buscar Donde buscar más Información similar Etcétera Y dentro de toda Esa categorización Hay como unos básicos Que todas tus notas Deben tener Que son La fecha Eso lo hace por default La fecha De creación Y la fecha De modificación Lo hace por default Si tú le insertas Ahí un comandito Tiene que tener Links Eso sí Sí puede tener Links Pero no solo Debe tener Links Debe tener Un título Debe tener Un subtítulo Debe tener Etiquetas Debe tener Referencias Debe tener Yo le pongo Por ejemplo Preguntas Que me hago Y tengo Una carpeta Que se llama Preguntas Que me hago Que son Como cosas Que están Sin resolver O que yo No he resuelto Curiosidades Mías Y una parte Por supuesto De source O recursos Que no solo Son links Sino también Mediante El citado APA Que es lo que Estoy usando Ahorita Poner libros Pero si no Quieres usar Citado APA Pues nada más Pones el nombre Del libro Pero si entre Más información Tenga Pues más rico Va a ser Porque incluso Yo ahorita Ya estoy filtrando De oye Ya me di cuenta Que en 2022 Salieron un montón De libros Que si leí Porque ya Puedes filtrar Por año Por todo Es decir Todo esto Que les estoy diciendo La fecha Los links Los tags Las referencias Las preguntas Por todo eso Puedes filtrar En el buscador Y eso es magnífico Porque se ordena Muy perfecto El contenido Que estás generando A cada día Y bueno Eso es un poco El workflow Pues es Colectar Obviamente Seleccionar Depurar Decir que no A 80 mil cosas Después conectar Esas ideas Y después combinar Esas ideas Digamos que es la triple C Que yo estoy siguiendo Cuando me preguntaba Si yo estaba siguiendo Ese es el modelo Para mí es Colectar Conectar Y combinar No estoy siguiendo Precisamente El mecanismo De este señor Forte Pero es un poco eso Colectar Conectar Y combinar Conectar Y combinar Ok Entonces imagínense Que ahorita Van a internet Y buscan Métodos Etelcasten Ya empiezas Con esto Y puedes comenzar A escribir A investigar A estructurar Y hacer tus esquemas Y etiquetar Esa nota Que se va a llamar Métodos Etelcasten Es así Colectar Conectar Y combinar Eso es lo que yo estoy usando Y en el camino Tú vas aprendiendo De tu propio flow De conocimiento Y es brutal O sea Creo que lo más magnífico De esto No solo es que La información Se está acumulando Y se está conectando Sino que tú En el mundo real En el mundo análogo Estás aprendiendo Más de ti mismo Y eres más perceptivo En tus pensamientos No sé Es que hay una parte Que eso sí No lo sé explicar ¿Por qué? Y no lo encontré Tal cual Plasmado en los libros Pero hay algo Que te pasa En la cabeza En el cerebro Que empiezas a hacer Conexiones De manera brutal O sea Mi performance De pensamiento Y creativo Sí se ha incrementado Cabrón O sea Yo sí me veo A mí misma Y digo Güey Es que neta Estoy en otro nivel De performance Al que estaba Hace un año Estoy Estoy on fire O sea Estoy on fire Y esto es porque Cada vez Estructuro mejor Los folders Creo mejores conexiones No solo en el En la plataforma Sino Ya en la vida De tal manera Que ya en este momento Sí puedo decir Que ya se volvió Prácticamente En un hábito Que está ahí Ok Aunque ya hablábamos De los hábitos Que no nos encantan Pero pues No encuentro Otra manera De describir De que ya no hay día Que pase Sin hacerlo Me costó Mucho llegar A este punto Espero Que no vuelva A pasar Que pierda El ritmo Pero creo Que si perdiese El ritmo Ya se habría Como recuperarlo Más fácil ¿No? Tú Fer Con esto Es una apuesta O sea Al final del día Cuando escoges Una tecnología Y puede que El otro año Ya no exista Porque ese startup Murió ¿No? Por eso ¿Cómo lo exportas? Ajá Como todo se guarda En tu computadora Con un sistema De marcado Que es universal Pues no pasa nada Si Obsidian muere Porque se va a crear Otro sistema De marcado O sea El sistema de marcado Ha estado ahí Desde el origen De los De internet O sea Desde que empezaron Los procesadores De texto O sea No hay posibilidad De que al final Respecto a Cómo se alimentó Tu cerebro Si puedas Salir Y llevártelo a otro En caso de que haya Una mejor plataforma Después por ejemplo Sí totalmente Totalmente se puede hacer Que eso me lleva A mi último punto Debe haber un balance Y eso lo descubrí En el Inter Entre organización Lógica y serendipia ¿Qué quiero decir? Que hay veces Que O sea Como que No puedes todavía Ponerle todos los tags Y todo Lo que quisieras A una idea Porque apenas se te ocurrió O sea Apenas vas a entender De qué se trata No te agobies Por eso O sea Creo que ahí hay un balance En de Yo me obsesioné Al inicio Porque a fuerza Quería categorizar Todo lógicamente Y pues no No podía Porque había ideas Muy nuevas Muy tiernitas Que todavía no sé En qué monstruos Se van a convertir Por lo tanto No las puedo Etiquetar Con diez mil etiquetas Así que empieza Con una etiqueta Con esas ideas Y luego las otras Si ya las que están Más trabajadas Es así Ya le pongo Ochenta mil etiquetas Porque pues ya entiendo Más la idea Ya sé dónde va Ya la apliqué Ya tengo resultados Creo que es un balance Entre lo que viene De repente O sea Esta serendipia Que no tiene Como mucho sentido O mucha lógica Y lo que ya se tiene Que organizar Lógicamente Ahora Como todo se guarda En tu compu Y esto ya sé Que ya lo dije Muchas veces Pero insisto En eso Porque pues ahí Tienes el respaldo Yo lo que hago Es hacer Ahorita lo estoy Haciendo cada mes Copias en mi disco duro Ok No solamente en mi compu Porque no sé Si mi compu se muere O algo No te preocupes Chiquito Espero que no Si Pues bueno Ya tengo el respaldo En mi disco duro De lo último Que capturé Pero igual Puedes en la nube Ir guardando Un respaldo Eso ya depende De ti Ahora Como ya tengo Todo eso Lo que empecé A hacer Es entrenar A ChatGPT Con la información Que ya acumulé Con las interacciones Que ya hice Y los resultados No me satisfacen Así O sea No es como Que haya descubierto Algo que Que por mi cuenta propia No hubiese podido Llegada Pero si que es Interesante Porque Y ahí tengo Que investigar Bien por qué Esta es información Reciente Porque apenas Llevo pocos ejercicios Pero O sea Como que Si puedes interactuar Con la información A que me refiero En el buscador Le pones No sé Innovación Y pues ya te sale Toda la información De innovación Pero lo que Si puedo hacer En ChatGPT O lo que estoy Haciendo ahorita Es De todas las cosas Que he pensado Sobre innovación Dame una conclusión A eso me refiero Con dialogar Ajá Ya hay un diálogo Ya no solamente Consulta a través De un buscador Sino ya hay un diálogo Que insisto No me deja todavía Satisfecha Pero también entiendo Que quizás Necesite más información O sea Ahorita No sé cuántas entradas Tengo Menos de 10 mil Seguro Más de 10 mil No Yo creo No sé bien cuántas tengo Pero no tengo Más de 10 mil Y seguro Pues también Hay más Hay cosas Que tienen más información O sea Hay carpetas O categorías Que tienen más información Está cañón Ahorita que decías eso O sea Es un ser humano Con el cerebro orgánico Creo que tiene 8 mil ideas Al día O sea El nivel de procesamiento Orgánico del cerebro Es brutal O sea Tú con todo el esfuerzo Que has hecho de años Has metido Y ordenado Menor información De la que un ser humano Procesa orgánicamente Ya con su cerebro Sí Totalmente Totalmente Sí Sí Pero aún así Es más de lo que yo hacía Hace un año Por ejemplo Sí Y además Es exponencial Porque cada nuevo dato Que le colocas Se suma A lo que ya tenías Y le da muchísimo mayor Pues digamos que Brincas La fase de Solamente datos Interconectados Que generan información Para ahora Ya el volumen De datos que hay E información Pueda realmente Estructurar conocimiento Sí Y lo que me está funcionando Ahorita Lo que estoy haciendo Es transferir Todo lo que he escrito En Traficante de Ideas Para también Comenzar a etiquetarlo De esta manera Y es una locura Porque muchas cosas Que ya pensé En miopsia Se conectan con eso Y se retroalimentan Claro Es una locura Hacerlo es algo Que yo recomiendo Hace unos meses Tuvimos una reunión Con los integrantes O los miembros De la BCI Y les comentaba Que quería hacer Un curso Sí Sigo en pie Creo que Va a ser En el último trimestre De este año Claro Porque en medio Hay un montón de cosas Pero sí me gustaría O sea Independientemente Que yo haga el curso O no O sea Sí mi invitación Es que Si tú estás Escuchando esto Empieza a hacerlo O sea Sí Ahora me siento triste Porque digo Güey Si hubiera hecho esto Desde No sé Desde que empecé A usar una computadora Que fue Finales de mi primaria Inicios de mi secundaria Puta madre Ahorita tendría O sea Y además sería chistoso Como consultar Esa versión de ti Porque también te das cuenta Y una cosa que No ha pasado tanto tiempo Como dos o tres años Y yo digo Ay güey ¿Cómo pensaba esto? O sea Ya me da como cierta Y está impresionante Fer Porque la carga de información No requiere Alta tecnología O sea Al final del día Es una base de datos de ti Es correcto Pero El procesamiento De la información Es Creo que O sea Está bien Entiendo la frase De debía haber Hecho esto de niña ¿No? Pero No hubieras obtenido Lo mejor de la época Por el procesamiento Que tenemos el día de hoy O sea Hoy la IA No va a ser otra cosa Más que seguir evolucionando Y por lo tanto El nivel de procesamiento De los datos Que le coloques A partir de ya Te va a potenciar Porque este era el momento Sí Y creo que Además está padre Por ejemplo Obsidian Tiene una opción Que es Publish Para que tú Publiques tu cerebro Yo todavía no lo voy a hacer Porque insisto Hay todavía cosas Que estoy haciendo Pero sí me gustaría Hacer un cerebro colectivo Para otras cosas Y creo que esto realmente O sea Inclusive por proyecto O sea Imagínate que Voy a poner una idea A ver si esto es posible Imagínate que tú eres Un grupo de arquitectos Y que toda tu oficina Porque están trabajando En un proyecto No sé Un edificio Todo el proyecto Todas las referencias Todos los datos Todos los conocimientos Se conectan Entre tus ocho colaboradores O tres O dos O uno Y en conclusión Tienen una base de datos De Que es una partida Para poder hacer ese proyecto Sí Totalmente O sea Tiene un montón de aplicaciones Wow Y Imagina que no vas a hacer Nada de eso O sea Imagina que no lo vas a publicar Nada Para ti es una joya Es un regalo de ti Para ti De autoconocimiento De entendimiento Realmente Cómo piensas Cómo procesas Y es maravilloso Aprender eso O sea A mí me parece Un ejercicio De autocuidado Muy cañón Porque Gracias a que Empecé a hacer esto Dejé de hacer Un montón de cosas Que me quitaban Un montón de tiempo Cómo Intentar deglutir Toda la información Que llegaba a mis manos O sea Ahora La verdad es que No siento ninguna culpa De no leer las 80 mil cosas Porque las que leo Las comprendo Y me sirven Para otras cosas O sea Realmente Estoy extrayendo O sea Lo mejor que se puede De cada cosa Que llega a mis manos ¿Qué página es Fer? Para que todo el mundo Que ya escuchó Y que dice Ok va Yo voy a hacerlo O sea Yo a nivel personal Lo voy a hacer La página es Obsidian Así como se escucha Como si escribieras Obsidiana Es obsidian.md Esa es la página web Y pues Ahí Ahí puedes comenzar Hay aplicación Solamente No sé si A mí no me salen Todas las opciones O sea Como me meto Desde una Mac Solo me sale Que hay una Para Mac No sé Si hay para Otros sistemas operativos Supongo que sí Ah de hecho Ya le piqué aquí Ya encontré que sí Hay para Windows Para Linux Para Android Para iOS Perfecto O sea Hay para todas Y Me encanta Como les decía Es gratuita Y la verdad es que Vale totalmente La pena Es increíble Yo me estaba esperando Como te decía Que en términos de diseño Luci era mejor Creo que me voy a subir Y también me había enterado Un proyecto Que se llama Cortex Que estaban Compitiendo con Obsidian Pero ahora sí Desde el punto de vista De diseño Cortex.co Cortex con K Se escribe con K Cortex.co Que por cierto Es Es El grupo de fundadores Yo he estado leyendo Justo en estas semanas Uno de sus libros Y me gusta la manera Como procesa la creatividad Y me estaba esperando A que el proyecto Finalmente saliera Ahorita lo tienen Muy guardado Porque todavía no logran Que funcione Como ellos quieren Que funcione Pero ya me cansé Y necesito ya Comenzar a poner Mi primera neurona De ese cerebro En activo Sí Estoy ahorita Justo leyendo Y al final del día O sea Imagínate que tuvieras Que migrar Seguramente se va a poder hacer O sea Migrar de una plataforma A otra Al final No importa En qué plataforma Vaya a estar Como es Insisto Un sistema de marcado Es texto Al final del día Pues Lo puedes mudar De un lugar a otro Y cargarlo Sí Me encanta Fer Gracias por Este tema De doble digital Ya veremos En 3, 4 años A dónde va Este proyecto Y los Quienes quieran hacer Su doble digital De cerebro Pueda tener Como ya experiencia Y que nos cuente También Varios años Cómo lo lograron Y qué hicieron con él Estás conectado a Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Fer Este fue un tema Monotemático Pero creo que el tema De cerebro digital Doble Es un tema Que No va a ser más Que seguir madurando Creciendo Y convirtiéndose En una referencia brutal Gracias por escuchar Esta edición De Creative Talks Podcast Gracias por Como siempre Estar aquí Clavarse Esta vez nos clavamos Durísimo Bueno tú Fer Porque yo solo He sido espectador Y siempre En todos estos meses Me daba como No sé No disfrutaba El tener que hacer El esfuerzo Pero Y ahora sí Se me antoja muchísimo Sí Al inicio es así A mí me pasó igual Pero De verdad O sea No recomendaría algo Que Que no valiera la pena No me queda clarísimo Pues Gracias por habernos acompañado Por llegar hasta acá Me gustaría recordarles Que estamos ya publicando Todas las Sesiones Que hubo en el FBS Obviamente Pues están Postproducidas Y editadas No lo vas a vivir Tal cual lo vivieron Las personas Pero al menos El conocimiento Y los mensajes principales Que Cada conferencista Compartió Seguramente Los vas a poder obtener Para poder llegar a ellos Hay dos formas Ve a la página De FBS Event Punto com Y ahí está Un enlace Que dice Ver las conferencias De 2024 O si no Ve directo a YouTube A nuestro canal De BlackBot Que es así BlackBot Y Ahí va a estar En las listas Principales FBS 2024 Esto fue todo Hasta aquí Llegamos Con la versión Gratuita De este Podcast Para los que Todavía no se animan Para los suscriptores De Patreon Que vamos a tener John Vamos a hablar De Austin Cleón Ya es muy conocido En este podcast Y hay una técnica Creativa Que utiliza Porque ayer Bueno En la edición pasada Jugamos con estos Recortables De palabras Ahora vamos a hacer Una técnica Muy parecida Pero no es con Recortar Es con Eliminar Muy bien Pues ahí está Para los Suscriptores Si todavía no te Suscribes Y no sabes Dónde Es en Patreon O Patreon.com Diagonal BlackBotRocks Esa es nuestra Página Ahí están Nuestras dos Membresías Que existen Actualmente Y pues esperamos Que te suscribas Pronto Porque te estás Perdiendo De un montón De contenido Muchas gracias Por todo Nos vemos Nos vemos En el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Un podcast De Black Creative Intelligence Presentado por BlackBot BlackSchool Y BlackBull Nos vemos En el futuro BlackBot House Presentó